¡Mamorís amate! ¡Bienvenidos ahora! Esa es la frecuencia donde los coches la balona se apaga ¡Eso es, sin miedo, al éxito, sin convención! ¡Bienvenidos ahora! ¡Ahora! ¡La presencia! ¡El sonido! ¡Famoso! ¡La presencia! ¡Mamorís amate! ¡El sonido! ¡Mamorís amate! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido marihuana! ¡La presencia de los nuevos amigos del Banco de México! ¡Y por supuesto! ¡La presencia de mi compadre inmigrante! ¡El inmigrante latino! ¡Bienvenidos a un mes en el tercero y queremos celebrar a toda la banda! ¡En mi casa me salí mi jefe! ¡Me dijo llévate! ¡Rosero no se representó a todos tu barra de los chapacos 13! ¡Vengan a todos los chapacos 13! ¡Toda la maldita banda de los 13! ¡Siempre representando para el Philly! ¡Llegó el fagoso! ¡Michón! ¡El barro para el Mickey Shockey! ¡Para el famoso Gote! ¡Para el famoso Chocomi! ¡José! ¡La gata el borrega! ¡Para el desconocido! ¡La banda! ¡Al brito de la raza! ¡Maldita empresa! ¡Loca! ¡Loca! ¡Vamos a iniciar con la primera regla! ¡Porque solamente tenemos tres bolitos en este programa! ¡Para el famoso Chocomi! ¡A toda la banda! ¡Por supuesto vamos a darles las que a videofirmaciones! ¡El Pepe! ¡Ya presento a mi compadre Pepe! ¡Otra vez con quien es! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a bailar! ¡Vamos a presentar la primera regla! ¡Algo de lo más nuevo, sabroso para dejárselo a la cámara que está grabando ese bonito programa! ¡Me compré! ¡Y en presentación es el Pepe! ¡Vamos a bailar la primera de toda la banda! ¡Los Vinados del Sabor Papá! ¡Vamos a bailar y vamos a bailar! ¡Lo se llama! ¡Lo muevo, lo lo muevo! ¡El barro para el canifas es el sí! ¡Bandito de barros! ¡Vamos a bailar y vamos a bailar! ¡No la invitación es el открыo! ¡Es el Mecr colour con quien es el Sigur Ponce! ¡Claritos de barros! ¡Sólo商 arenas! ¡Bandito de barros! ¡De mus Vinados del Sabor Papá! ¡Señor Per nosotros! ¡Tero nosotros nos vamos a bailar! ¡No es al palcárico! ¡P ejemplo en! ¡Vamos a bailar y vamos a bailar!